Espero que estén, disfrutamos a subir a Jordi Pallet y a Guillermo Sicileo, que nos hablarán sobre qué está pasando en el IETF. Adelante. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, esta presentación es una presentación que ya hice hace justo dos eventos. Obviamente la he actualizado un poquito porque estaba con datos del 2017, de un año atrás. La idea es hacer un repaso relativamente rápido, porque tenemos aproximadamente unos 15 o 20 minutos nada más, y no detenerse en las diapositivas para ver datos puntuales, sino más bien dar pie para que luego surjan dudas o preguntas que las podamos resolver. En mi caso concreto, yo obviamente voy a centrarme en lo que ha ido ocurriendo en los últimos años en el IETF, en IPv6, desde el momento que empezó a nacer, de algún modo podríamos decir IPv6, hasta la fecha actual. Y voy a intentar hacer una clasificación de las diferentes partes del protocolo, cómo está instrumentalizado en IETF. Lo primero, obviamente, es la especificación básica de IPv6, que surgió inicialmente en el año 95 y que ha ido desarrollándose con dos versiones intermedias fundamentalmente, hasta que el año pasado, en el 2017, se convirtió en un STD. Es importante aquí explicar algo para aquellos que no siguen de cerca el IETF. En IETF, los documentos que en realidad son estándares, aunque esto es mucho más largo de explicar, pero de forma muy suave, muy ligera, son los RFCs. Los documentos STD, que es el de verdad, de verdad, de verdad estándar, al final es un trabajo puramente administrativo. Es decir, pasar de RFC a STD es un trabajo que, básicamente, los que estamos trabajando en IETF tenemos que decir, mire usted, señor ISG, que es el directorio técnico del IETF, este protocolo, este RFC, lleva más de tres años, habiendo sido implementado por diferentes fabricantes e interoperan entre ellos y se ha desplegado mundialmente. Si os fijáis, hay muchos documentos relacionados con muchos temas que utilizamos todos, como son correo electrónico, como son MPLS, etc., que no son estándares tampoco. Es decir, que de facto lo que tenemos que considerar, y así lo hacen los fabricantes, es que un estándar es un RFC. El que tenga la calificación de STD o no la tenga, al final, a la hora de la verdad, a la hora de operar redes, nos da igual. Nadie pregunta a los fabricantes cuando va a comprar un equipo, ¿cumple con el STD tal? No. Lo que pide es, ¿cumple con el RFC tal? Esa es la cuestión. Bien, entonces, como decía, desde el año 95 hasta el pasado año ha ido evolucionando el protocolo básico de IPv6 y ha habido algunos cambios que han estado relacionados con seguridad. Como he dicho antes, no lo voy a leer, simplemente daros una pincelada y luego abierto a preguntas. Ha habido también algunos cambios relacionados con privacidad de las direcciones IPv6. Ha habido un cambio relacionado con las cabeceras de extensión y luego ha habido cambios relacionados con las etiquetas de flujo. Insisto, no voy a ir leyendo el texto de las diapositivas, es para que tengáis ahí una guía de trabajo que os pueda permitir o que os permita ir a ver documentos concretos si alguno tiene interés en cada una de las piezas del rompecabezas, digamos. El segundo grupo de cambios ha sido en ICMP versión 6, que también empezó con una especificación en el año 95 y ha evolucionado a otra especificación en el 98 y a la que tenemos actualmente, que es del año 2006, que es el RFC 4443. Básicamente, podríamos decir que entre estas tres versiones no hay realmente cambios relevantes, desde luego no relevantes para operadores ni para usuarios. Respecto de partes concretas del protocolo relacionadas con Neighbor Discovery, Slack y de HCP versión 6, por un lado tenemos también la evolución que ha tenido Neighbor Discovery desde el primer RFC en el año 96 hasta la que tenemos del año 2007. El cambio más relevante asociado a este protocolo quizás ha sido en el año 2005 que se puso en marcha el protocolo SEND, que es Secure Neighbor Discovery, y que sin embargo, desafortunadamente, es un protocolo complejo, requiere una infraestructura de clave pública y al final hay muy pocos fabricantes o sistemas operativos que lo han incorporado, con lo cual, en realidad, en la operación de redes actualmente no tiene sentido utilizarlo y, desde luego, yo no lo recomiendo porque te vas a encontrar que muchos dispositivos no lo van a soportar. Respecto de Slack, tenemos la primera especificación en el año 96, otra intermedia y la última que tenemos del año 2007 también. Tenemos, respecto de HCP versión 6, lo que se llama Stateful, el primer mecanismo, la primera versión que fue en el año 2003. Además, es curioso porque este es uno de los mecanismos que más ha tardado en estandarizarse, tardó concretamente más de ocho años en poder estandarizarse, es decir, fijaros la complejidad que tiene. Tenemos también el Prefix Delegation, lo que se llama Prefix Delegation, que es del año 2003 y lo que sí que ha ocurrido en estos años, hasta la fecha, y no he querido ni siquiera listarlos porque sería imposible, nos llevaría muchísimas diapositivas, es que, obviamente, se han ido desarrollando muchas opciones y extensiones de DHCP, al igual que ocurre con el caso de IPv4 también. Respecto de Patent to Discovery, la primera especificación es del año 96, hasta la más reciente, que también es un STD, el STD 87, del año 2017, del año pasado exactamente igual que con la cabecera básica de IPv6. Básicamente, el cambio que ha habido entre estas versiones es que hay una referencia a lo que se llama Packetization Layer Patent to Discovery, que es otro documento del 2007, y básicamente no hay otro cambio entre ambos documentos, o a grosso modo, básicamente a grosso modo. En cuanto a direccionamiento, la primera arquitectura de direccionamiento IPv6 es del año 95, evolucionó en el año 98, posteriormente en el 2003, y la más reciente, pocos años después, en el 2006. Los cambios que ha habido en este documento han sido, básicamente, que al principio hablábamos de lo que se llamaban los Top Next Site Level Aggregation, y que ahora mismo han desaparecido, y hemos ido a un sistema, digamos, mucho más cercano a lo que es el CIDR, con la eliminación también de las direcciones Site Local Unicast, y la eliminación de las direcciones compatibles. Ha habido ajustes a esta arquitectura de direccionamiento que se han ido haciendo en diferentes documentos, que ahí los he listado, por si alguno quiere estudiar más en detalle esto, y hay un debate abierto, que sigue abierto desde hace muchísimos años, que es el tema del barra 64 para las LANs. Yo creo que sigue siendo conveniente y correcto que nadie deje de utilizar barra 64 en una LAN. Corre el riesgo de que haya dispositivos, sistemas operativos que no funcionen correctamente, aunque en teoría en DHCP V6 se podría hacer muy fácilmente, pero no está garantizado que eso funcione en función de los equipos que tengas en la red, y desde luego, si lo quieres coordinar con Slack, no va a funcionar necesariamente. Puede que funcione, puede que no. Y algo que puede, desde luego no es bueno que se utilice ninguna red en operación, bajo mi punto de vista. Tener en cuenta, además, que la opción de decir, voy a utilizar solo DHCP V6, nos sirve porque tenemos, por ejemplo, los Android que no soportan DHCP V6, con lo cual no nos queda la opción de decir, voy a utilizar DHCP V6, con lo cual me olvido el barra 64, y qué haces con los Android, o con los sistemas que utilizan el sistema operativo Chrome, que al fin y al cabo es básicamente un Android también, o una vertiente, digamos, de Android. Respecto de selección de direcciones, pues exactamente lo mismo, tenemos una primera versión que surgió en el año 2003, y la última, que es bastante más reciente, que es del 2012. Básicamente hay un pequeño cambio que es simplemente referido a direcciones que ya no deben de ser usadas, como por ejemplo las que hemos descatalogado como site local. Exactamente es algo muy obvio que otros documentos han influido en esto. Extensiones de privacidad, el primer documento, el RFC 3041, es del año 2001, y la última versión es del 49-41 del 2007. Y exactamente ahí hay básicamente dos cambios importantes. Uno es que se permite activarlas o desactivarlas, aunque la mayoría de los sistemas operativos ya lo estaban permitiendo, y la posibilidad de generar diferentes interface identifiers para diferentes prefijos, que es lo que están utilizando en general los sistemas operativos tipo Windows, incluso Macintosh, etc. En Linux he visto que es algo que no necesariamente está activado por defecto, pero en general también se puede utilizar. Hay otro documento interesante que es de hace un par de años, que es el RFC 7844, que permite anonimizar los perfiles de los clientes de HCP. Entonces, de alguna manera lo he querido clasificar también dentro de extensiones de privacidad, aunque no es exactamente eso, porque es más relacionado con DHCP, pero creo que tiene mucho sentido el clasificarlo aquí. Recomendaciones para sitios. Bueno, pues aquí hay un documento que es el que se ha referido durante muchísimos años, que es el RFC 3177. Este documento fue actualizado posteriormente en el 2011, como 6177, y sigue habiendo un debate abierto, lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, entre qué le doy a un usuario, le doy un barra 48, le doy un barra 56 o le doy otra cosa. Bueno, pues yo me he metido en los zapatos del que tiene que pensar en esto y ya tengo una versión que está discutiéndose en BISXOPS, que es el 6177 BIS, para intentar aclarar esta dicotomía. De alguna manera, mi punto de vista es que se hicieron cambios buenos entre el 3177 y el 6177, pero algunos fueron muy negativos, porque la comunidad entendió la nueva redacción como haga usted lo que quiera y darle a los usuarios finales incluso solamente un barra 64, aunque el documento no dice eso, pero la lectura puede dar a entender que sí que, bueno, que al final no te decide el documento por ti, sino que tú estás decidiendo y si no entiendes el por qué lo vas a hacer mal. Entonces, en eso estoy, con uno de los coautores originales del documento que ha dicho, venga, te acompaño en esta aventura y vamos a ver cuántos años tardamos en volver a publicar una nueva versión, esperemos que no sean muchos más. Hay siempre una discusión también acerca del uso de qué prefijo utilizamos para los punto a punto. Entonces, parece que ahí durante algunos años se decía, un punto a punto es un barra 64 porque es una VLAN, una LAN, luego se dijo, uy, esto tiene unos problemas de seguridad. Los problemas de seguridad no eran por el mecanismo, sino por cómo se había implementado y ocurría tanto si había routers que tenían configurados los punto a punto como barra 64 como si los tenían configurados como barra 126, que además fue la recomendación que se dio originalmente, y luego se hizo un documento que decía, básicamente, utilícese barra 127, pero en realidad si lees bien el documento no dice que se utilice barra 127, y todo el mundo cree que dice eso, pero no dice eso, lo que dice es, señores fabricantes de routers, permitan que si el cliente quiere configurarlo pueda poner un barra 127, pero en ningún momento el documento recomienda poner un barra 127. Por tanto, sabiendo que todos esos errores que hubo en las primeras implementaciones están corregidos, mi recomendación, y es lo que he escrito en otro documento en el que estoy trabajando, es que se utilice barra 64. Eso permite además que si hoy en día tienes un punto a punto, pero mañana es un punto a multipunto, o tienes que poner, por ejemplo, bridges en medio para monitorizar una red, puedes hacerlo porque le puedes dar numeración. Si tienes solamente dos direcciones con un barra 127, no puedes hacerlo. Entonces, bueno, quien tenga interés, ahí le sugiero que aporte sus comentarios en la lista de B6OPS o en privado, prefiero que sea siempre en la lista, pero tampoco tengo ningún problema en tener una conversación en privado si alguno tiene sugerencias, tanto de uno como del otro documento que he mencionado. Y además, en cualquier caso, ha habido un documento que para mí me parece mucho más relevante que estos dos en realidad, y que aunque no es un documento del IETF, es un documento que precisamente porque es originado por la comunidad de operadores, más que por la comunidad del IETF, pienso que tiene mucho más interés y que discute de alguna manera más resumida y más cercana a los operadores este tema. Y es el BICOP 690, se me ha olvidado poner el número, pero es el BICOP 690 de Ripe, que se publicó el año pasado. Entonces, este documento básicamente aúna todos los conocimientos que tenemos hasta ahora e incluso nos dice, recomendación, no haga usted como en IPv4 que los prefijos o las direcciones se asignan de forma temporal y de forma dinámica, sino asigne barras 48 y de forma persistente, es decir, que cuando un cliente se vuelva a conectar, vuelva a tener el mismo prefijo siempre, salvo que se cambie de domicilio, obviamente. Bien, respecto de DNS, al final hemos dicho que no hablábamos de DNS. Bueno, tengo simplemente dos cosas, tampoco es ninguna que afecte a lo que se ha comentado esta mañana de DNS. Básicamente, los cambios que ha habido de DNS en IPv6, que han venido desde la primera especificación, en el 95 hasta el 2003, el cambio más relevante, yo creo que todo el mundo lo conoce, fue el IPv6int a IPv6ARPA y la opción de tener los parámetros de DNS en el router advertisement, que es el RFC 6106. Entonces, básicamente eso es. Bien, host y routers, el documento más importante que había aquí era del año 2006, hay una nueva versión en el 2011, es lo que llamamos los requisitos IPv6 para un nodo, y que obviamente un router es un nodo también y por tanto tiene que cumplir, y este documento está ahora mismo en una revisión, en el BIS, que está ya en el last call, es decir, que puede ser un RFC en cuestión de, pues no sé, quizás dentro de una hora, cuando abra la pantalla ya sea un RFC, en cualquier momento puede ser un RFC, y de nuevo aquí no voy a mencionar los cambios porque son muchísimos, y quien tenga interés pues realmente debe de estudiarlo. Lo bueno es que cuando hacemos documentos BIS, normalmente hacemos siempre un apéndice, al final del documento en el que mencionamos todos los cambios, con lo cual es relativamente fácil, antes de que se publique como RFC, la versión actual, que creo que es la guión 14, si no mal recuerdo, va a tener ese apéndice que luego se retira. Redes celulares, pues básicamente no ha habido muchos cambios desde lo que conocemos del año 2012, y sigue habiendo dos mecanismos de configuración de direcciones, que uno es Slack, y ahí lo que se dice es un PDP Context va a recibir un barra 64, y luego lo que sí que hay, pero no se está cumpliendo por el momento en las tecnologías celulares actuales, es la posibilidad de utilizar DHCP V6 Prefix Delegation. Entonces, bueno, esto es algo que debería de ocurrir en algún momento, parece que no tenga mucha necesidad de ello, porque entendemos que un teléfono es un solo dispositivo, pero cada vez tenemos más dispositivos que se conectan mediante LTE, por ejemplo, y que no son solamente teléfonos, son routers, por ejemplo, lugares, ya no hablo de tethering, hablo de lugares donde no llega la banda ancha con fibra, o con DSL, o lo que sea, y al final es un router o un modem, como se le quiera llamar, LTE, que está proporcionando direccionamiento, y ahí se debe entender que ese usuario también debe de recibir en ese router LTE un barra 48, eso sería la recomendación lógica, si entendemos como correcto lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Respecto de transición, bueno, imposible hacer aquí una lista de RFCs, yo he puesto algunos de los más conocidos, no los he puesto todos, debe de haber como, no sé si pasan ya de los 50 o de los 100 mecanismos de transición, como referencia, aunque no los trata todos, pero sí que trata un buen número de ellos, hay un RFC que es el 7059, pero por si alguno no se ha enterado todavía, no es un rumor, es que ya no hay más direcciones IPv4, con lo cual realmente muchos de esos mecanismos, lo hemos visto también en los últimos días, no tienen mucho sentido. Si algunos estuvisteis o bien en el taller del primer día o bien en la presentación que hice, creo que fue el miércoles, en busca del CPE perdido, pues ahí hice una referencia más profunda de esto, con lo cual tampoco voy a insistir mucho, simplemente una lista de los mecanismos de transición que yo considero que son más útiles, sobre todo 464XLAT, que al fin y al cabo es el que más está prevaleciendo en todo tipo de redes, especialmente en las redes móviles, es el mecanismo por goleada, diríamos, en España, es decir, mayoritariamente es el que más despliegue tiene, incluso sumando todos los demás usuarios de otros mecanismos de transición, y bueno, creo que hay que rendirse a la evidencia, sobre todo cuando hay alguna posibilidad de que tus usuarios se conecten tanto a una red fija como que utilicen la red celular, una LTE, como backup, por ejemplo, es decir, aunque tú no proporciones una red celular, quizás los usuarios sí que van a estar conectándose y no tiene mucho sentido que el router tenga que estar gestionando al mismo tiempo dos mecanismos de transición diferentes, o el operador, si es el mismo operador, etcétera, etcétera. Hay otro documento más en el que estoy trabajando y es, como empezamos a hablar de IPv6 only, hay mucha gente que dice, pero ¿qué es IPv6 only? Si yo soy el operador y en la red de acceso solo tengo IPv6, ahí tengo muy claro que estoy dando en la red de acceso IPv6 only, pero ¿y en mi core tengo IPv6 only? o detrás del NAS 64 tengo IPv6 only, con lo cual estoy intentando aclarar esa definición para que hablemos todos con una terminología común, porque evidentemente, por ejemplo, el usuario, como estamos recomendando, en las LANs va a tener que seguir manteniendo dual stack hasta que hayan pasado X años y todas, absolutamente todas las aplicaciones soporten IPv6 y por tanto, en las LANs no podemos hablar de IPv6 only, no es muy razonable. Ya ha habido varios casos de un par de universidades que han dicho yo estoy utilizando NAS 64, pero me encuentro con problemas de aplicaciones que solo gestionan IPv4 y no me funcionan, por eso en las LANs no podemos ir IPv6 only en este momento. HomeNet, lo hemos comentado también en algún momento, la idea es la siguiente, en IPv4 es muy fácil tener el router que se conecta al ISP, que o bien lo proporciona al ISP o bien lo ha comprado el usuario y es muy fácil, como podemos tener varios NATs, tener varios routers unos detrás de otros. ¿Qué ocurre? Que eso funciona precisamente por NAT y bueno, vamos a tener ciertos problemas a la hora de búsquedas automáticas de dispositivos dentro de la red residencial, pero más o menos va a funcionar, pero en IPv6 no. En IPv6 lo que no tiene lógica es que si no hay NAT tengamos un router detrás de otro y no hablen entre ellos. Entonces lo que busca HomeNet es que esos routers hablen entre ellos, que por ejemplo el ISP entrega un barra 48 al primero de los routers, al que está detrás del enlace One, y ese router, si descubre que hay otros routers después que hablan HomeNet entre ellos, va a tener una especie de protocolo de comunicación entre ellos, incluso de una especie de enrutado básico, dinámico, que permite que cada uno de los routers que está detrás reciban un barra 56. Por eso entregar un barra 56 al usuario no es bueno, porque no podría hacer esto. Y además eso nos va a permitir que si por ejemplo estamos en situaciones en las que ya utilizamos el teléfono celular dentro de la wifi de nuestra casa para hacer determinadas funciones y se cae la conectividad con el operador, tengamos comunicación dentro de la red local que se crea en nuestro hogar, que pueden ser VLANs diferentes, pero tengamos comunicación, aunque no haya comunicación con el exterior. O que por ejemplo si tenemos dos enlaces, porque cada vez va a ser más frecuente que los hogares tengan multihoming, aunque nos parezca ahora una barbaridad, se permita ese reconocimiento automático del multihoming a base de este mecanismo de HomeNet. Entonces bueno, un documento, bueno en realidad son varios, pero un documento sobre todo el primero de ellos, el 37368, si no mal recuerdo, no lo veo bien sin las gafas, es el que deberíais de leer si tenéis interés en este tema, los demás son más accesorios, digamos. El baldito CP, no voy a insistir aquí porque esto sí que fue básicamente la presentación del otro día y ahí tenéis de nuevo la URL del documento que ahora mismo está en la review del ISG y que el lunes concretamente tengo una teleconferencia para aclarar algunas cosas y supongo que a partir de ahí serían pocos días los que faltarían para que sea un RFC. Toquemos madera, se dice aquí tocar madera también, toquemos madera para que efectivamente sea así, no vuelva al grupo de trabajo y haya que perder otros meses en sacarlo adelante, ¿no? Pero vamos, yo creo que así va a ser. Happy Ables, creo que lo comenté también en el workshop el lunes, Happy Ables es un mecanismo que cuando tenemos dual stack permite que un usuario que le está fallando la conectividad IPv6, si el destino tiene doble pila, automáticamente baja IPv4 sin tener que esperar varios segundos porque además esos segundos al final dan un timeout en la página web o en la aplicación que sea. Entonces hubo una primera versión en el año 2012 y muy recientemente el año pasado hubo una actualización que es el RFC 8305 que básicamente lo que dice es no hagamos una espera síncrona de la respuesta del A y del 4A sino que el primero que llegue vamos directo a por él y asunto arreglado. Es decir, cambiamos el orden de uso de direcciones en función de cómo está llegando la respuesta con un tiempo que podemos modificar en función de cómo vaya transcurriendo el despliegue IPv6. Ahora mismo normalmente los sistemas operativos lo fijan en un retardo de 150 milisegundos si no mal recuerdo. Unique prefix per host. Esto básicamente lo que nos permite también un documento del año pasado es la idea de que hasta ahora lo normal es que un dispositivo, un laptop, una tablet tuviera una sola dirección IPv4, una sola dirección IPv6, aunque tenía diferentes tipos de direcciones IPv6 pero en general era solo una. Sin embargo, con esto podemos entregar un barra 64 a un PC de un usuario. ¿Por qué? Porque cada vez es más común que un dispositivo pueda estar corriendo máquinas virtuales. De esta manera las máquinas virtuales tienen su propia dirección IPv6 tantas como haga falta, porque en un barra 64 hay suficientes para las máquinas virtuales que hoy en día podemos correr en una única máquina. Segment routing. Aquí ya empezamos con la parte de futurología, porque todavía no son estándares. Todos los que he mencionado hasta ahora, más o menos, casi todos eran estándares o están en camino o eran modificaciones de estándares existentes, lo que son las versiones BIS, pero aquí hablamos de algo que aunque sí que parece que va a ser estándar próximamente, pero todavía no está suficientemente implementado ni siquiera por fabricantes. Es decir, hay algunas versiones de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, de esto se habló ayer, con lo cual tampoco quiero detenerme más. Sugeriría a quien tenga interés que vea la presentación de ayer, el vídeo de ayer. Y ahí tiene el documento. No recuerdo ahora mismo qué versión estamos, pero bueno, al final esto todavía le falta probablemente un poco para que llegue a consenso. Exactamente igual hay otro tema, que es lo que llamamos provisioning domains, que sí que tiene ya un RFC del 2015, pero lo que se está buscando ahora es cómo aplicar eso a los entornos habituales o cada vez más habituales en los que tenemos redes que están conectadas a internet por múltiples interfaces, redes host que están conectados con múltiples interfaces. Tenemos una wifi, a lo mejor tenemos también el laptop cableado en nuestra oficina, a lo mejor tenemos una interfaz LTE, etcétera. Y resolver los problemas que se generan en esos entornos de multi-homing, digámoslo así, para host, no tanto para redes, pero sobre todo para host, porque en una red donde hay un protocolo de routing, pues está resuelto. Pero el problema es, vamos a resolverlo ya hasta el final de la pila de dispositivos, digamos. Y para terminar, siempre se ha dicho que lo único seguro que hay en este mundo es la muerte. Yo ya no lo tengo tan claro, porque cada 10 o 15 años vivimos otros 10 o 15 años más. Ya hay empresas que te prometen que te van a congelar y vas a poder resucitar dentro de 15 años cuando la enfermedad que tenías, que te ibas a morir por ella, esté resuelta. Bueno, pues ya no podemos creer en ello, pero sí que creo que lo que está segurísimo es que vamos a ir a un mundo con solo IPv6, es decir, no me cabe ninguna duda. Y no penséis que vamos a estar hablando de esto dentro de 10 años. Yo sinceramente creo que quien no despliegue IPv6 en un año o dos años como mucho, básicamente va a perder su negocio, va a tener muchos problemas, le va a costar recuperarse, porque el despliegue de IPv6 no se hace de la noche a la mañana. Y hay que pensar que cuando hablamos despliegues de IPv6, dual stack no es suficiente. Si hacemos dual stack y no comprobamos que funciona el mismo entorno con solo IPv6, estamos malgastando nuestro tiempo, malgastando nuestro dinero, porque sí que es algo seguro que vamos a IPv6 only. Os pongo el ejemplo de que yo no tenía la bola de cristal en el 2003, como no la tengo ahora, y yo sin embargo empecé a desplegar lo que hoy se llama IoT, yo no le llamaba IoT, yo en ese momento lo llamé AMI, Ambient Intelligence, inteligencia ambiental, y además así lo popularicé en el entorno de la Unión Europea. Y sin embargo, ahora mismo prácticamente es algo que tenemos en todos los lugares, lo tenemos en las casas o lo vamos a tener cada vez más en las casas, en las ciudades, etc. Entonces, bueno, aunque no tengo la bola de cristal, pero creo que debo tener algún artificio malicioso por ahí que me guía por donde vamos y por eso, insisto, vamos a IPv6 only. Y sobre todo, para que funcione IPv6 only, pedirle a los fabricantes de CPEs, lo he dicho ya varias veces esta semana, que soporten mecanismos de transición como 464XLAT para permitir ese uso de IPv6 only. No sé cómo vamos de tiempo, preguntas luego, ¿no? ¿Presentas tú primero? No sé si hay alguna pregunta de este tema por allí. Hola. Rapidamente, tres puntos que fueron citados, que están siendo trabajados en IETF. Si se pudiera explicar un poco mejor, para entender la idea, al menos. Aquella RFC que habla de Anonymiti Profiles for DHCP Clients. ¿Cómo funciona eso en un ambiente donde usted necesita hacer investigación y saber quién realmente está usando la Internet, la conexión? Déjame que te conteste uno a uno, que es más fácil. Sinceramente, ese documento, aunque lo había visto, no lo he usado nunca. Y lo empecé a leer un poco cuando ayer termine estas diapositivas, pero no me ha dado tiempo a verlos. Es decir, que no te voy a poder contestar. Pero vamos, yo si quieres ahora en el break lo miro y te lo contesto luego. Porque debe ser muy sencillo, pero ahora mismo no me acuerdo, porque lo vi ayer muy, muy, muy de pasada y vi como 20 documentos más y no me acuerdo de todos. La otra es sobre recomendaciones para lugares, para sitios. Fala dos veces que hay un debate entre barra 48 e barra 56. Y abajo dice que recomendamos barra 48. Esto es algo que, para mí, por lo menos, es un poco extraño. Porque barra 48 para un end user me parece algo enorme, imenso, que no hace sentido. Mesmo dentro de una casa, de una empresa, se diga que ellos van a recibir barra 64 cada dispositivo. Son 65 mil dispositivos. Ainda así me parece mucho. Entonces, barra 56, no sé cómo está el debate dentro de este tema. Te contesto. Me parece mucho, mucho. Y eso me preocupa que, allá en la frente, 10, 20 años, no sé decir, también no tengo bola de cristal, pero que eso, tal vez, va contribuir, de alguna forma, para la tabela global de PVC y ser mayor en el futuro. Ok, te contesto. Esto es una discusión que tenemos desde siempre. Hay que entender cómo ha evolucionado el diseño de IPv6. Y esto es un problema de cambio de chip. Aquí nos falta un interruptor que nos permita apagar IPv4 y encender IPv6 en nuestras cabezas, no tanto en el mecanismo, en el protocolo. Los diseños originales pensaban en 64 bits. Los 64 bits adicionales son un regalo para poder hacer las cosas mejor. Es decir, originalmente no hubiésemos tenido 128 bits. Sí que puede parecer que tener un barra 48 en un hogar, incluso en una empresa, es muchísimo. Si es una empresa pequeña o mediana. ¿Ok? Pero lo que hay que pensar es, por ejemplo, que otros mecanismos están basándose en eso porque sabemos sí o sí que sobran direcciones. Y ahora te voy a hacer una cuenta para que entiendas hasta qué punto sobran direcciones. Y el problema no va a ser de agotamiento. El ejemplo de HomeNet. Si queremos hacer que la configuración de las redes de los hogares sea fácil, tenemos que tener unas reglas. Y esas reglas sí o sí lo más fácil es basarlas en tamaños. Por eso, si el primer router recibe un barra 48, es muy fácil que los demás puedan recibir barra 56. Si no, es mucho más complicado ese mecanismo. Ahora, respecto de por qué estoy seguro, y sin tener bola de cristal, que vamos a tener direcciones suficientes. Yo en el taller del primer día puse una diapositiva. Lástima que no he pensado que veniera esta pregunta. La hubiese puesto aquí. Yo tengo un Excel en el que he hecho el cálculo de suponiendo que a cada posible humano de este planeta, no a cada hogar, a cada humano, suponiendo que en el planeta quepan 32 billones de personas. Que vamos a tener que estar todos así. Unos al lado de otros así. Suponiendo que quepamos 32 billones de personas. Suponiendo que a cada uno le demos un barra 48. Suponiendo que cada uno viva 100 años. Yo voy a vivir 135, pero es la excepción. Pero cada uno va a vivir 100 años. Y se va a llevar a la tumba. No vamos a pedirle que nos devuelva cuando se muera, porque como se ha muerto no nos va a responder. Le vamos a dejar que se lleve a la tumba su barra 48. Tendríamos direcciones para los próximos 51.000... Tendríamos barras 48 para los próximos 51.200 años. Y además se me ha olvidado una cosa. Es supuesto que somos tan malos los ISPs que estamos en esta habitación, los de todo el mundo, que desperdiciamos el 50% de las direcciones porque hacemos una mala utilización del routing del 50%. Entonces, aún así tendríamos direcciones para los próximos 51.200 años. Aunque vengan Marte, aunque vengan los de Júpiter, los de Mercurio, etc. Hay direcciones. No tenemos que tener miedo de eso. Jordi, la preocupación no es esgotamiento o desperdicio. ¿Tabla de rutas? Como dije también, la tabela de rutas también. Eso tal vez sea más importante o más crítico. Que los hogares tengan un barra 48 no quiere decir que todo eso aparezca en la tabla de rutas. Eso será otro problema. Yo sé, yo sé. Cortamos ahí. La tercera pregunta y cortamos. La última. Daquele tópico, Unique Prefix, que también habla de entregar un barra 64 para cada dispositivo. ¿Esto ya no daría para hacer hoy con un Prefix Delegation dentro de una red interna? ¿No funcionaría si el dispositivo tuviese un mecanismo de pedir? La idea es que con Router Advertisement se puede hacer sin DHCP porque los sistemas operativos no necesariamente tienen DHCP PD. Tienen DHCP pero no DHCP PD. ¿Ok? Esa es la diferencia. Gracias. Gracias a ti. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bueno. Tenemos poquito tiempo. Buenas tardes. Lo que yo voy a hacer es un update de algunos temas de BGP. De DNS no es que esté previsto hablar. Solamente no vamos a hablar porque el que iba a tocar el tema más que nada era Carlos y se tuvo que ir. Pero bueno, teníamos previsto hacer actualización de estos temas como hicimos el año pasado. Algunas de las cosas que voy a mencionar de BGP ya las dijimos el año pasado pero ha habido novedades y otras las vuelvo a mencionar porque vale la pena que todos estemos al tanto. Bueno, estos son básicamente los temas que vamos a tratar. El cambio de la política default de BGP, los roles para prevención de road leaks, algunas novedades en RPKI y el uso de BGP en data centers de gran escala. Respecto de temas que están relacionados con road leaks, una de las características de BGP en muchas implementaciones, no en todas, era que cuando BGP aprende por BGP externo algo y tiene otro vecino externo, todo lo que aprendía, si no hay filtros configurados, lo anunciaba automáticamente por el otro lado. Una cosa de este tipo. Y eso, en realidad en muchos casos, si los filtros no están configurados o si no hay filtros configurados, cuando uno levanta las sesiones BGP externas, daría problemas porque todo lo que aprendemos de un lado lo enseñamos por el otro. Y eso produce leaks, ¿no? Y como digo, esto no era el comportamiento en todas las implementaciones de BGP, pero sí en Cisco IOS y en Juniper, los Cisco XR no se comportan de esta manera. Pero entonces estuvo trabajando en una RFC que especifica la política default para BGP. Entonces se ha cambiado esto y a medida que las implementaciones de BGP empiecen a tomar esta política, va a cambiar el comportamiento por default. Ahora, la nueva especificación lo que dice es que si no hay una política de filtros o una política configurada explícitamente sobre un neighbor, no se va a aprender ni anunciar nada. Cuando hablamos de política, estamos hablando de roadmaps en Cisco, de policies en Juniper o temas similares, bueno, en otros fabricantes. Ahora, si no hay algo explícitamente configurado, no se va a aprender ni anunciar nada. Eso es un cambio interesante porque obliga a que uno piense, por lo menos, qué es lo que quiere anunciar y recibir por ese enlace, y no que simplemente lo levante y aprenda todo y enseñe todo. Ese es un cambio importante. Otro tema que se está trabajando, y todavía no hay RFCs ni estándares en esto, es el uso de roles para prevenir road leaks. Acá, por ejemplo, que tenemos dos sistemas autónomos con enlaces de tránsito que anuncian sus propios prefijos, pero además tienen un peering entre ellos, cuando el sistema autónomo que está de aquel lado, digamos, anuncia un prefijo al 65.537, al ser un peering, eso no debería pasar hacia los enlaces de tránsito. Entonces, de esa manera, uno puede saber, bueno, lo que aprendo de un PIR no lo tengo que pasar a otro PIR y no lo tengo que pasar a los enlaces de tránsito. Y entonces, de esa manera, podemos tener una forma de definir roles en los neighbors BGP, donde uno puede tener, una vez que se establece una vecindad BGP, definir qué rol tiene cada uno. Bueno, pueden ser dos PIRs o puede ser uno cliente del otro o uno proveedor del otro. Entonces, hay un documento que especifica, ahí está el draft, especifica cómo usar eso internamente en un sistema autónomo y establece cuatro roles, uno es el de provider, customer, PIR e internal, y define un atributo que marca las rutas. Entonces, si uno aprende de la ruta de un PIR, la marca y cuando va a anunciar hacia arriba, por ejemplo, esa ruta, como tiene ese atributo seteado, no va a pasar. Y hay otro documento que tiene que ver con una cosa similar, pero entre sistemas autónomos. Hay dos propuestas en discusión y en la última reunión se estuvo trabajando en unificarlas, porque había dos soluciones diferentes y, bueno, se está debatiendo eso, ¿no? Pero es similar también marcar las rutas, de manera que cuando la ruta se propaga, tenga ahí una indicación de que eso se aprendió, por ejemplo, de un cliente o de un PIR y ver si eso se propagó o no hacia arriba. En RPKI también hay novedades en este tema. Por fin se aprobó una propuesta que se llama Validation Reconsidered, que se aprobó como RFC 8360. Esto es algo que se vino debatiendo desde hace muchos años y, bueno, fue muy difícil aprobarlo como RFC, no porque técnicamente tenga fallas, sino porque cambia el proceso de validación definido originalmente para RPKI. Lo que cambia, bueno, es bastante sutil, si no están acostumbrados o si no están bien metidos en el algoritmo de validación de RPKI, por ahí no se entiende mucho, pero básicamente lo que hace esto es vuelve un poco más robusto al sistema para las transferencias entre regiones, o sea, el origen de esta RFC tiene que ver con las transferencias de recursos IP entre regiones, que, bueno, si bien la CNIC no está en esas condiciones, los RIR de Apenic, Ripe y Arín, sí. Entonces, bueno, cuando se transferían recursos podía llegar a quedar invalidada toda la cadena hacia abajo si esto no se hacía bien. Bueno, la RFC lo explica bien. Y si bien ahora se aprobó la RFC, una cuestión que queda por definir es cómo se va a hacer la implementación. Y hay dos posibilidades. Definir un día en el que toda la validación cambia al nuevo protocolo, o que convivan los dos y que haya una indicación en cada una de las CA diciendo cuál de los dos algoritmos se va a usar. Bueno, la tendencia parece que fuera a ir hacia un día determinado donde se cambia un algoritmo de validación por el otro. Otro tema que tiene que ver con RPKI es, ya se ha presentado acá, lo presentó Job Schneider en más de una ocasión, es el tema de definir un objeto nuevo en RPKI, que son los ISCOMS. ¿Quiénes conocen lo que es un concepto de ICC en los IRRs, en RPC? Levanten la mano. Bueno, muy poquitas. Pero esto es algo que se usa cuando uno se conecta con... El concepto de ICC es cuando alguien se conecta con un proveedor de tránsito. Muchas veces el proveedor lo que le va a pedir es el ICC, que es el... Digamos, si este que se conecta es un ISP, a su vez que tiene clientes, lo que le pide el proveedor de tránsito, el upstream, es cuál es el ICC, donde están los sistemas autónomos a los que ese ISP a su vez le da tránsito. Entonces, con eso se le informa y el upstream provider mira los sistemas autónomos esos y cuáles son las redes que tiene ahí. Bueno, en realidad lo que se está viendo y por qué viene esta introducción de este tema es que en RPKI tenemos básicamente lo mismo que usamos hoy en día de un IRR, con lo cual la información de un IRR, de un Internet Routing Registry, se podría derivar a partir de RPKI. Entonces, lo único que está faltando para el uso, para la operación que se hace hoy de los registros de routing es el concepto de ICC. Entonces, esto lo que implementa es eso, básicamente con la característica de RPKI y obviamente que está firmado por el dueño de los recursos. Y hay otro que es más nuevo, que está todavía más verde, digamos, que es el concepto de ICPAS Verification, que la idea es, como saben, RPKI y los ROAS sirven solamente para hacer validación de origen, es decir, quién es el sistema autónomo que está habilitado a anunciar un prefijo, a originar un prefijo en BGP. Bueno, esto va un paso más allá y es una alternativa a BGPC. Como escucharon también hablar en la semana, seguramente, BGPC que es muy difícil que se implemente, no es un protocolo que se vaya a adoptar. Y esto, bueno, es otra propuesta que lo que trata de hacer es firmar los pares entre cliente y proveedor y que, bueno, en el ICPAS tengamos una base de datos de lo que son los pares cliente-proveedor, que eso se defina en la RPKI y cuando recibe un PAS podemos chequear que tenemos todos esos pares ahí. Entonces, es eso lo que están proponiendo implementar. Bueno, ahí están los drafts también. Esto lo que permitiría es tener una solución completa, no solo de validación de origen, sino de validación de PAS. Por último, el tema de BGP en data centers. Esto es algo que cada vez más se está utilizando. Como saben, la arquitectura tradicional de data centers está basada en tecnologías de capa 2 o en ruteo interno, pero en los data centers masivos de cientos de miles de servers empieza a no funcionar eso, ¿no? Los ruteos, los algoritmos de ruteo interno no llevan esa cantidad de ruteos y el único protocolo preparado para llevar esa cantidad de cientos de miles de rutas es BGP. Entonces, se está tendiendo a usar BGP para eso, para los data centers. Y bueno, tiene varias ventajas, es más estable, menos complejidad, es el único protocolo de ruteo que se usa y hay una RFC 7938 que describe esto. Y como consecuencia de eso, del uso de BGP en data centers, hay un montón de cosas que se están implementando en BGP que cambian bastante el protocolo, ¿no? Por ejemplo, información sobre estado de enlaces, que llevar información sobre estado de enlace en BGP, hay una propuesta de implementar SPF, o sea, el algoritmo de distra, el de OSPF en BGP, que el algoritmo de decisión, además del común, pueda permitir opcionalmente el SPF. Bueno, digamos, a algunos nos parece medio raro eso y no implementar otro protocolo. Y una cosa que también se está hablando es el tema de mecanismos de neighbor autodiscovery para BGP. Y recuerdan, los que estuvieron en el tutorial de BGP, lo primero que decimos siempre es, bueno, en BGP los neighbors se configuran a mano, a diferencia de los roteos internos que se descubren en BGP, uno configura entre un PIR y otro, y eso es una configuración que se hace explícitamente. Bueno, acá lo que se está proponiendo es hacer un mecanismo también de descubrimiento automático de vecinos en BGP, con lo cual, si tenemos LinkState, SPF y descubrimiento automático, parece un poco raro en BGP, pero pareciera que nos estamos alejando del protocolo original. Pero bueno, en eso se está trabajando en el grupo IDR de la IETF. En IETF hay dos grupos que trabajan fuertemente en temas de BGP. IDR es un grupo que tiene que ver más con aspectos de cambios al protocolo y que es de ahí donde salen muchas de estas propuestas nuevas, que algunas se implementarán, otras no. No sé, habrá que ver cómo evoluciona. Y por otro lado está el grupo GROW, que tiene que ver más con temas de operación y con la experiencia de la operación. Y ahí es donde, por ejemplo, está esta propuesta de IC-COMS o de lo que dijimos de IC-Z en el RPKI y otras propuestas, pero son, digamos, un poco más orientadas a cuestiones que tienen que ver con lo que surge de la operación y de los problemas de operación de BGP. Bueno, eso es por mi parte todo. No sé si tienen preguntas. Si no, muchas gracias. Bueno, en realidad yo no tengo preguntas sobre lo que habló Jordi y Guillermo, pero les pedí autorización para que me permitieran mencionar la acción de la ITF sobre las tecnologías de IoT. Como ustedes saben, la ITF se interesa mucho en internet de las cosas y ha producido bastante información, protocolos, RFC y Draft, tratando de adaptar todos los protocolos de la cadena TCP y IP a las nuevas condiciones de IoT, que son pequeños dispositivos con poca memoria, poca potencia, poca velocidad, y todos los protocolos deben, y poco tamaño de payload, de paquete, hace que los protocolos de TCP y IP tienen que estar adaptados para esos dispositivos. Simplemente, rápidamente, para no retrasar la reunión, puedo mencionar que casi todas las capas de los protocolos TCP y IP han sido modificadas para IoT. Por ejemplo, en la capa de red, el ITF ha creado un protocolo que se llama Ciclopan, que es un protocolo de adaptación para que los paquetes de IPv6 quepan en pequeños payloads de, por ejemplo, 128 byte que tienen las redes inalámbricas. Para eso ha creado un grupo de trabajo que se llama Ciclopan, y que sigue trabajando para otras capas subyacentes, por ejemplo, NBIOT, Bluetooth, y todas las capas, ¿no es cierto?, de comunicaciones de bajo desempeño. También ha creado un nuevo protocolo de ruteo que se llama RPL, y el grupo es Routing Overload Power Unlosing Network. Esas condiciones de redes perdiciosas, podría ser así, hacen que los protocolos normales de ruteo que nosotros usamos normalmente en TCP y IP nos sirvan para IoT. Entonces, se ha creado un nuevo protocolo de ruteo. Hay que recordar que en este grupo de trabajo, la co-chair de ese grupo de trabajo es una argentina, Inés Robles, que muchas veces ustedes la conocen, ha venido a LACNIC, única mujer co-chair en un grupo de trabajo del IETF. También hay un nuevo protocolo para seguridad, se llama ACE, y en un grupo de trabajo se llama Authentication and Authorization for Constraint Endowment, que hace lo mismo, lleva a seguridad a IoT. Y por último, en la capa de aplicación, se ha creado un protocolo que se llama Co-op, que es del grupo Core, de Constraint and Redful Environment, que es un subset del protocolo HTTP, para darle facilidades de comunicación y versatilidad a IoT. Como ven, el IETF está trabajando y fuertemente sobre IoT. Hay que hacer una breve acotación. Y el IETF no creó protocolos para IPv4, sino que todos los protocolos en los que está trabajando para IoT son IPv6. Debido a que la cantidad de nodos de IPv6 va a ser enorme, por lo tanto, es el único protocolo de capa de transporte de Internet que pueda soportar la cantidad de nodos. Y por último, hay dos grupos de trabajo nuevos, que se llama LP1, que es IPv6 over a Low Power Wide Area Network, que es una nueva tecnología de comunicaciones, en lo que se llama las redes amplias, pequeñas. Ustedes tuvieron ayer una conferencia en donde se mostraron dos tecnologías, se tendría que haber mostrado tres, pero hubo dos. Una es Lora, Low Range, otra fue NB-IoT, para la parte celular, y tendría que haber venido también Six Fox. También el IETF está tratando de poner IPv6 sobre esas redes que son aún más contenidas que las redes inalámbricas. Y hay un grupo de investigación que se llama el Think to Think Research Group, que funciona no en el IETF, sino en el IRTF, y es el que vela o que mira hacia el futuro de lo que va a ser Internet las Cosas. Muchas gracias por la atención. Bárbara, gracias por la actualización. Recuerden que hay un grupo de trabajo de IOT y que es uno de los coordinadores. Si quieren ponerse en contacto y si les interesa el tema de Internet las Cosas, Gustavo les puede dar referencias y ayudar. Bueno, creo que no hay más temas o preguntas. Entonces, terminamos acá la sesión. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a Jordi. Invitamos a subir a Agustín Formoso de RIPE, que va a estar encargado de Lightning Talk, mejorando la accesibilidad de RIPE STAT en la región LAC. Bienvenido, Agustín. Gracias. 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 Gracias.